Una de las imágenes más desgraciadas de este 2020 en el mundo del deporte la podemos ver el 15 de agosto en el Giro de la Lombardía cuando el joven belga Renko Evenpol a 40 kilómetros de la meta caía de cabeza desde un puente en el descenso del muro de Sormano tras chocar con su base de piedra. Allí el subcampeón mundial de la contrarreloj sufrió fracturas de pelvis y una contusión en el pulmón derecho como males mayores aunque no fueron las únicas heridas. Por suerte se pudo ver al ciclista del Devson y Quickstep sonriente a la salida del hospital belga en una escena más amable que la de su evacuación en helicóptero. El corredor pudo ser trasladado en su momento a su país, a su propia ciudad luego que los facultativos descartaran que pasara por el quirófano. Va a seguir un tratamiento más conservador manteniendo un reposo absoluto en las próximas semanas. El ciclista ya sabe que se va a perder toda esta temporada aunque en un mensaje hace unos días aseguró que ya está ilusionado con su regreso en el próximo año. Evenpool tiene ahora ante sí un largo periodo de reposo y rehabilitación antes de volver a subirse a una bicicleta. Decía hace apenas un par de días, mi temporada ha finalizado pero voy a planear un buen regreso. Ya espero con ansias las ganas de la próxima temporada pero no voy a tener apuro, voy a ir despacio, con calma. Con mi equipo vamos a trabajar y haremos todo lo posible para volver más fuerte que antes. La joven promesa del ciclismo belga y por qué no del ciclismo mundial va a necesitar en principio seis semanas de reposo absoluto tumbado en la cama. Decía también hace algunas horas el médico del equipo Ivan Van Moll. Hoy lo hemos visto ya dar sus primeros pasos después de semejante accidente que hizo temer lo peor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carolina ¿Cuántos kilómetros vamos a hacer hoy? Segundo kilómetro. ¿En ruta u en montaña? En ruta. Bueno, ¿el desayuno de hoy cómo se prepara? Vamos a pasarse por noche un juguito de garganta miel que es untable con una tortita de cerdo de avena claras de huevo y proteína y ya bueno tenemos que preparar los cascos las bicis y los zapatos ¿Cómo van a ser las comidas durante el recorrido? más o menos solamente 45 minutos vamos para comer el turón, barrita nos llevamos los calamentos con las uvas bananas, quesito y membrillo ¿Por qué envolves el quesito y el membrillo en aluminio? porque dura, se conserva mejor el queso y el membrillo bien, ¿y para hidratar durante el recorrido? y para hidratar, siempre hidratamos con vin de acros en el recorrido bien, perfecto nos vemos a la vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Carolina, ¿qué tal la vuelta de hoy? bien, linda, divertida y dura ¿Kilómetros? 115 kilómetros ¿Horas? 5 horas 45 Viví la adrenalina con Nachos Bike bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh, Plegables Term Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez www.nachosbike.com.ar Gran triunfo en el MTB para Nino Schurter y Landforster en la Suic Epic La pareja supo sacar partido a su conocimiento del terreno no cometieron fallas e incluso se han mostrado como los más fuertes subiendo en la segunda parte de la carrera ¡Imparables! Así se han mostrado Nino Schurter y Lars Forster no ha importado que en la línea de salida estuviese alguno de los mejores equipos del Bike Marathon el Scott Schramm aplastó a los rivales sabiendo sacar partido de sus puntos fuertes y controlando una carrera en la que no han cometido ni un solo error además de conocer el terreno como nadie Nino Schurter mostró su deseo de ganar la Suic Epic carrera que le faltaba en su palmarés ahora ya la tiene con tres victorias en cuatro etapas y un amplio margen sobre los segundos se podía esperar que el Scott Schramm saliese a competir a la defensiva en el último día de la competencia pero Nino Schurter solo tiene una velocidad y es a full tanto que el propio campeón del mundo ya marcaba el ritmo en cabeza en la primera ascensión del día rompiendo poco a poco el pelotón de los mejores equipos con un sufridor Last Forster a rueda a partir de ahí fue un sálvese quien pueda en el que solo resistieron los integrantes del Trek Pirelli que se jugaba a la segunda plaza en la general en la última subida aguantaban la rueda de los líderes pero la bajada final a meta iba a ser demasiado para ellos si en un lugar han ganado la carrera Schurter y Forster ha sido en los descensos fíjese usted les bastaron unos kilómetros para abrir el hueco y llegar en solitario a meta para celebrar la victoria en la Switch Epic 2020 con ella ambos tienen triunfos en dos de las carreras por etapas más importantes del mundo la APSA KP Epic y la Switch Epic y ganando cuatro de las cinco etapas el buen rendimiento del Trek Pirelli le ha dado la segunda plaza en la general con el Future Cycling Network completando el podio final so ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!